Pero estos son los... Yeah, yeah Taylor got the fucking flex Hoy no estoy bien, aunque tenga pa' tirar pa' arriba Hacemos que se le caiga la cara al hijo de puta Que tiró la piedra y ahora tiene la mano escondida Yo no estoy bien, me ha dejado esa priva Aunque por un lado estoy feliz porque eligió hacerlo Antes que la mentira, yo no soy el trapper que te gusta Que yo cambié, no me pidas, no, no somos ejemplos de vida Tenemos problemas y miramos pa' arriba, a mí no me sigas Hago lo que me motiva No nos bajan de a uno y menos de a dos Formosa y resistencia unida Hey, mi negro, esto es puro Mucha guima y poco humo Como nosotros ninguno Con el Ilse me lo fumo Con esto yo lo destruyo Por ser el número uno Dejo a todos sin orgullo Ya no te quedan más puntos Esa perra está flecheando En mi cama derrapando Ese burro es muy pesado Como los kilos de Pablo Vos sabés que estoy ganando Cuacho lo tengo en el banco Míralo, estamos logrando Con mi broda estamos al mando Tenemos muchos niveles Siempre lleno de placer Viviendo lo que no puede No saben lo que se siente Claro, nigga, estoy consciente De este flow que yo no tienen Lo que digo no comprenden Yo enseño, ustedes aprenden Ahora dominamos el norte Con un fucking dong Que no tienen estos putos Solo son bocón Me da gracia que se quieran parecerse al boss Quieren copiarme el estilo Y no les sale no No tengo na' pa' decir Todo esto es tanto follow me Se esconden cuando llega el king Parecen nenas de jardín Pasamos botas con el pick Que esto lo acelera a mil Meclamos fantas con el link Usted no puede hacerlo así Rebotan, 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 rebotan Dejo temblando tu boca Y antes de eso estuvo gracia Eso respalda mi nota Y ustedes vienen a hablar mal Parece que están todas locas Se nota que saben mucho de este tema Porque el criticar se enfoca Está todo el día hablando bullshit Le carcome la mente Que yo el panorama reviente Little G, MG presente Que pase el bobo siguiente Que a cualquiera le hago frente Si se enfocan solo en free Es normal que no conteste Ando muy flex, muy chilling Listen to that bitch just feeling Hey Lil, you dead Yeah, no, no, winning Yeah Little G, gímelo A No, 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 no Gracias.